Hey, mamacita, me canta también una pampa Hueca, hueca, hueca Ella, señorita, pero este cuerpo me gusta Hueca, hueca, hueca Hey girl, mamacita Hueca, hueca, hueca Hueca, hueca, hueca Hueca, hueca Hueca, hueca Hueca, hueca Hueca, hueca 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 Hey, mamacita, me canta también una bomba Hey, mamacita, bebé un minimaliza Sobasi mami, evo y caribilla Te pedí ni me cusquizilla Hey, mamacita, bebé uneza agiza Sikishika mami, uneza tilia Nikonambadineza kimbia Me sing again, unavile minaday ku get down So, baby, turn around, break it down You know I really want you, girl Baby, give in, won't you show me Dinero tomotown ni imantana Nasa tabela tomosantana Kastando mi dinero ni orada Lati nulagado wala sabana Hey, mamacita, me canta también una bomba Weka 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 Hiya, señorita Barosta, parpa, me gusta Weka 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 Abidi umewasha Tunamash up Watoto amezidi Huyu hapa Anadai ye ni masa Kama mjotu cheze tuko kasa Sare tu naipandisha ni anasa Sunda cheda Amido basta Minamdara mpaka ndani Hana angotha kwa dress Nanaifanya hadharani ka mechanical test Kutumoja minajua nikoshua nae Nanaichapa jona raba Saki kesi Badai Naguzanisha maembe Checki kazi meiva Anadai ni mpigenyebe Juku kona kagiza Sasa benda unbebi wacha Nitamaliza Vicho zangu zote mbili jozi Kona marifa Baby, wine kidogo Nikusipu kavodo Ama chuma ilalendani Nikupeleke lojo Takupa juko UCY kumeapembe Unapenda nikili Na nitamukatele One, two, one Dinero kumotoli himatana Nasita bela kumosantane Nostanda mi dinero ni arada Ati nolangado wala sabana Hey, mamacita Mi canta también una bomba Hueca Hueca Y ya, señorita Pero este cuerpo me gusta Hueca Hueca Y, mamacita Mi canta también una bomba Hueca Hueca Y ya, señorita Pero este cuerpo me gusta Hueca 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 Hueca